Devolver la dignidad al Poder Judicial, que se dejó por todos, se comprometió Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, ante abogados integrantes de la agrupación Foro Jurídico Poblano, a quienes dijo que habrá un rediseño constitucional que permita un poder judicial y legislativo que cumplan con sus funciones reales. En encuentro con esta agrupación, el abanderado a la gubernatura refirió que hoy la realidad que se vive dentro del derecho poblano es responsabilidad de todos, pues permitimos que los derechos humanos se violen. Por otra parte, ante cientos de líderes y representantes de mesas directivas de colonias y fraccionamientos de Puebla Capital, Barbosa Huerta dijo que si para el 2024 logra que los nuevos gobiernos estatal y municipal sean producto de un proceso realmente democrático y limpio, entonces habrá hecho las cosas bien. Quisiera en el 2024 que Puebla hubiera elegido a sus gobernantes producto de un proceso electoral auténticamente democrático y limpio. Ese debe de ser el proceso electoral de renovación de poderes que yo garantice como gobernador saliente. Por último, al respecto, precisó que como gobernador impulsará que los partidos políticos o coaliciones participen con absoluta libertad sin ningún tipo de presión o coacción que los ponga en desventaja.